Son las seis y media de la mañana Me levanté a editar el video de ayer Porque Todavía no empiezo Bueno, lo he pospuesto todo lo que he podido Pero es momento de regresar a ese ejercicio A partir de hoy pienso comenzar Para empezar voy a irme a pesar Hace mucho que no sé cuánto peso Es importante para llevar el registro de Cómo va evolucionando mi masa muscular Y pues bueno, para eso ahorita Yo no tengo báscula en mi casa Voy a salir y voy a hacer Voy a salir y me voy a pesar en una báscula en la calle Estamos a punto de enfrentarnos con la realidad A la máquina de la tristeza Ya estoy listo para ser juzgado Por esta máquina que nos sintamos Setenta con seis A ver cómo le va a Paty A mí no me fue tan mal Cincuenta y siete Ya regresamos de pesarnos Las cosas no están tan mal como podrían estar Y ahora nos disponemos a hacer ejercicio Voy a tener que revisar mi aplicación de Freeletics Porque las rutinas que me estaba generando la aplicación Se estaban excediendo bastante de mi condición física Y eso es todo por el momento ¿Cuántos días a la semana estás dispuesto a entrenar con el coach? Uno, dos, tres Un buen momento